hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el día de hoy vamos a automatizar el envío del comando pin a ciertos routers que vamos a tener en la red y adicionalmente vamos a programar un tiempo en el cual se van a ejecutar estos comandos pin o el tiempo en el que se van a enviar los comandos pin simplemente lo vamos a utilizar para poder comprobar si un equipo está activo o está inactivo en la red esto obviamente también es producto de varios comentarios que me han hecho las personas en los vídeos de automatización que me han preguntado cómo hacer ese proceso pero en un tiempo determinado vamos primero a enseñarles pues cómo podemos crear un script muy básico para enviar un pin y después vamos entonces a ver cómo podemos ejecutar códigos en un tiempo determinado para luego entonces mezclar esos dos códigos y hacer lo que realmente queremos hacer adaptarlo a nuestra red para que eso pueda enviar pin el comando pin a x o n cantidades de router o switches para verificar si están activos o inactivos en la red entonces empecemos como siempre antes de empezar este vídeo quiero darle las gracias a todas las personas que se han hecho miembros del canal recuerda que en la descripción del vídeo está el link para que te hagas miembro del canal si no está a tu disposición a ser miembro del canal pues con una suscripción con un like con un comentario es suficiente gracias a todos los miembros del canal ok la primera interrogante con respecto a este procedimiento es cómo enviar un pin a través de un script en python esto realmente lo podemos hacer de la siguiente manera vamos a importar vamos a colocar from y vamos a colocar aquí pin 3 mira pin 3 es una librería en python que puedes instalar obviamente si estás utilizando PyChart ya sabes cómo instalar una librería acá en PyChart pues si estás utilizando otra id quizás ya tú sabrás cómo instalar una librería en esos id pero lo que realmente importa aquí es que la librería se llama pin 3 ok una vez que la hayan instalado entonces vamos a colocar vamos a importar por ejemplo colocamos import y vamos a importar pin y vamos a importar verbose pin ok muy bien después de esto sencillamente lo que tenemos que hacer es colocar el comando pin si vamos a colocar entre paréntesis y comillas simple vamos a colocar el nombre del host que queremos enviarle el pin en este caso voy a colocar google.com y después colocamos verbose pin y vamos a colocar entre comillas simple también de www.google.com ok muy bien ya con este sencillo código ya podemos enviar un pin a cualquier host vamos a verificar acá pueden ver acá cómo ha enviado el pin obviamente me sale acá error estoy desconectado de la internet voy a conectarme en este momento vamos nuevamente a iniciar el código ahí pueden ver cómo ya ha enviado el pin bien entonces ya sabemos cómo enviar un pin igualmente yo tengo por acá una topología básica acá en gns3 con un switch Cisco 3700 vamos a verificar vamos a colocar en este caso no necesariamente tenemos que colocar el dominio vamos a colocar también la ip del equipo la 192.168.10.1 y acá sencillamente voy a replicar esa dirección ip colocamos 192.168.10.1 bien vamos a verificar si el equipo está activo ahí pueden ver cómo ya ha enviado el pin bueno ya sabemos cómo enviar un pin cómo crear el script acá impactos muy bien quizás este es el script que muchas personas esperan saber cómo poder ejecutar un código acá impactó en un tiempo determinado obviamente acá le tengo que indicar que el tiempo que vamos a establecer acá es en segundos obviamente si tú quieres establecer un tiempo de media hora ya tú tendrás pues obviamente que es saber o calcular cuántos segundos tiene media hora para entonces poderlo configurar acá no muy bien ok lo primero que tenemos que hacer es importar importar la librería reading vamos a colocar entre paréntesis dos puntos bajamos simplemente vamos a colocar dentro de esta función print y vamos a colocar hola mundo si hola mundo ok luego vamos entonces a bajar acá y simplemente vamos a colocar dentro de una variable llamada te vamos a colocar entonces reading punto punto timer entre paréntesis vamos a colocar tres que esto sencillamente lo que indica es que se va a ejecutar durante tres segundos lo que está dentro de la función que la he llamado f luego esto simplemente voy a colocar aquí te punto start y simplemente luego voy a colocar acá un print voy a colocar esto se ejecuta primero y le voy a explicar por qué se está ejecutando primero esta clase que tenemos acá lo que hace es inicializar la función que hemos definido acá en un segundo plano por lo tanto esto que está acá que este punto de estar no va a bloquear la ejecución del código y lo que se va a ejecutar primero va a ser el print luego que se ejecuta el print entonces es que va a ejecutarse la función vamos a probar para que vean vean que acá ya se ha iniciado primero el print esto se ejecuta primero y luego ejecuta el código hola mundo es decir lo que está dentro de la función muy bien con esto sencillo y sencillo código vamos entonces a probar otro código y vamos a importar para esto vamos a importar la librería time y sencillamente dentro de time vamos a nombrar otra función la voy a llamar por ejemplo timer timer on y dentro esto lo voy a dejar vacío acá simplemente voy a colocar dos puntos y bajo acá dentro de él de esta función vamos a configurar un while sí es decir un bucle vamos a configurar un while y vamos a colocarle true es decir que cuando es verdadero entonces que imprima print colocamos aquí hola mundo y ahora vamos a invocar la librería time colocamos time punto islec y vamos a colocar en este caso 3 si que este esto lo que indica que se va a ejecutar durante tres segundos luego vamos a colocar la variable t nuevamente y ahora vamos a invocar otra clase de la librería ready sí luego colocamos t punto star sí que lo que me permite esto vea sencillamente le había dicho que esta es una clase otra clase de esta librería que tenemos acá y esto lo que nos permite es mover a otro hilo de ejecución una función una función una función yo en cuyo interior se repite la ejecución de un código que en este caso es este señor que está aquí muy bien que va a pasar aquí vamos a verificar lo que va a pasar es que hola mundo se va a empezar a ejecutar cada tres segundos sí y esto se va a realizar durante todo el tiempo hasta que que le dé a cada stock porque si no le doy esto va a quedar en un bucle infinito ven esto acá le estoy colocando tres segundos pero obviamente cuando se trata de la automatización de redes a veces debemos hacer las cosas durante una hora dos horas podemos verificar todos los la conectividad entonces vamos a mezclar esos dos códigos para entonces crear el producto final de todo esto ok vamos a arrancar desde este script vamos a importar acá sencillamente la librería time import time y por aquí vamos a importar import primero vamos a crear la función vamos a llamar def y acá dentro de esta función vamos a agregar un argumento vamos a colocarle bajamos y simplemente acá vamos a crear nuevamente el while vamos a crear un bucle while while y vamos a colocar entonces el nombre de nuestro argumento que en este caso el nombre que tenemos acá ruin timer punto acá sencillamente vamos a colocarle dos puntos bajamos y aquí vamos entonces a colocar estos señores que están aquí y vamos a pegarlos aquí bien para luego colocar entonces time punto slack y acá lo voy a colocar 5 que establecerlo en 5 segundos vamos entonces a seguir vamos ahora a colocar en este caso un vamos a armar una variable voy a llamarla quizás timer timer room on y vamos a hacerla igual aquí simplemente lo que vamos a hacer es invocar otra clase acá punto event y esto sencillamente lo que hace es crear un booleano que va a indicar si este código que está aquí debe ejecutarse o no debe ejecutarse sí entonces acá lo que vamos a colocar es la variable punto sec punto sec para poder establecer esto y sencillamente ahora vamos a armar la variable t de red in punto de react la que la que hicimos hace un momento vamos a colocar entonces target y vamos a colocarle el nombre de la función que es timer vamos a colocar coma y vamos a colocar aquí art y acá como argumento sencillamente vamos a colocar el nombre de nuestra variable timer timer room para luego colocar entonces este punto estar esta parte también acá de esta clase también nos ayuda a poder crear una porción de código donde nos permita en un determinado tiempo de tener el código por ejemplo yo le estoy mostrando acá que cuando se ejecuta esta porción de código se va a ejecutar en un bucle y durante el tiempo que le estemos configurando allí pero realmente yo voy a hacer ping a los equipos yo le voy a decir mira yo creo que por ejemplo el script le haga ping a todos los equipos cada tres horas por ejemplo entonces cada tres horas se va a ejecutar el código es decir cada tres horas se va a enviar toda esa secuencia de ping a todos los equipos yo sinceramente esto no lo veo necesario pero esto también se configura dentro de esta clase se configura para poder detener el código en un tiempo determinado por ejemplo voy a iniciar este código sencillamente para probarlo acá me faltó algo muy importante y en la coma que tiene que tener una coma acá al final ok vamos ahora sí a iniciarlo y pueden ver cómo cómo envía el ping al equipo y lo va a enviar cada cinco segundos que vean que él espera cada cinco segundos y envía toda la secuencia de ping al equipo en este caso al cisco que tengo acá en gns3 bien él lo va a hacer durante o mientras el bucle esté activo es decir mientras el programa esté activo que es lo que realmente queremos ok voy a detener el código porque ya le voy a mostrar entonces cómo hacemos para poder detener el código por ejemplo vamos a crear un tiempo de espera que un tiempo de espera de 10 segundos ok y vamos a colocar entonces time.slick y voy a colocar 10 10 segundos timer run on punto clear print para obviamente anunciar que ya se ha detenido y voy a colocar aquí se ha detenido el código ok vamos entonces a iniciar este programa para que vean lo que pasa vean que ahí envía el código y ya aquí vean se ha detenido el código ve pero como ya le venía de indicando esto realmente no es necesario porque si yo quiero que se envíen esta secuencia de ping a los equipos cada determinado tiempo realmente eso es lo que yo quiero que haga durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana porque yo necesito verificar o que se me establezca una alarma cuando el equipo quizás pierde conectividad o no tiene conectividad acá ya podemos ver cómo se envía el ping y cómo lo podemos enviar en un determinado tiempo ahora vamos a agregar una parte acá dentro de este while y es que para que me notifique cuando hay una falla en el equipo es decir cuando hay alguna falla que se establezca una alarma o que me indica acá en consola mira hay un problema con esto cómo podemos hacer esto simplemente con un condicional por ejemplo yo voy a colocar acá sí sí es un condicional voy a colocar ping entre paréntesis comillas simple le coloco la dirección IP del equipo la 10.1 si eso es igual a false es decir es igual a falso entonces que imprima entonces por qué coloco false porque bueno este comando que tenemos aquí o esta librería pin 3 simplemente cuando el pin pues no consigue o no encuentra el host destino simplemente envía un false y envía un none cuando el equipo es inalcanzable o sencillamente se agotó el tiempo de espera bien entonces por eso que coloco un false porque lo que lo que realmente quiero es que si el equipo no responde pues obviamente emita la alarma entonces acá sencillamente si eso es así entonces voy a emitir un print y le voy a colocar tenemos un problema tenemos un problema y entonces acá le voy a agregar un else y voy a colocar print que si no es así entonces todo bien bien ok vamos a probar el código aquí envío el primero cada 5 segundos me va a decir que todo está bien pero vamos a provocar una falla ok acá me ha dicho que se ha detenido este código lo voy a a congelar vamos nuevamente a ejecutar el código mientras el equipo esté en funcionamiento siempre me va a decir todo bien pero vamos a provocar acá la falla vamos a entrar acá al switch vamos a ir a la consola bien y acá vamos por ejemplo a la interfaz interfaz vlan 10 le voy a dar un shutdown para apagarla ok vean que aquí todavía me indica que todo está bien vean que aquí está agotando el tiempo agota el tiempo tenemos un problema y acá ya acá ya se ha emitido la alarma de que el switch está teniendo algunos problemas para conectarse bueno se fue todo el vídeo del día de hoy espero que sea de mucha mucha utilidad y nos vemos en la próxima chao